Gabriela, comentame un poquito esto que apareció en el Facebook con respecto a escuelas abiertas y dos instituciones de Navarro que van a participar o fueron seleccionadas, como es la secundaria 2 de MOL y la 3 en la que estamos aquí. Bueno, esta propuesta de escuelas abiertas viene desde el Ministerio de Educación y bueno, nosotros tomamos conocimiento por comunicados que nos ha llegado de Jefatura Distrital y a través de la Coordinadora de Política Socioeducativa, la profesora Lorena Maure, quienes nos comentan que estaba esta posibilidad de presentar una propuesta o un proyecto para que funcionen escuelas abiertas en esta institución. Eso fue en el mes de febrero. ¿Qué es una escuela abierta, Gabriela? La escuela abierta es cuando la escuela abre las puertas a la comunidad, en un horario extraescolar también, porque tiene que ser una propuesta que no se superponga con lo que ya está dentro del horario escolar. Bien, bien. Y bueno, esto fue en el mes de febrero, socializo esta información con los docentes y los invito a los que estén interesados en participar o presentar alguna propuesta que responda a las necesidades de nuestros alumnos o de la comunidad educativa que presenten. Bueno, se acerca la profesora Melisa Terrile, junto con Ana Rojo y Gabriela Hernández, que son tres profesoras de esta institución, que mostraron interés en presentar una propuesta. Bueno, yo me informé bien sobre qué requisitos tenía que tener el proyecto, qué formato, qué marco normativo encuadrarlo y demás, y todo eso se lo informé a las chicas y en base a ello ellas armaron el proyecto. El proyecto se llama Pongamos de Moda la Comunicación y tiene como objetivo final la producción de un boletín digital. Un boletín digital. ¿Cómo sería esto un concepto de...? En realidad la propuesta de las chicas es que durante los meses de abril, mayo, junio, los chicos vayan ensayando escritura y lectura de textos, de diferentes temáticas que a ellos les interese, a través de distintos medios, ¿no? A través de hoja y papel, de lápiz y papel, a través de medios digitales, que ellos puedan escribir textos que tengan coherencia, coerción y demás. Y cuando se va a trabajar lo que es ortografía, lo que es producción, no solo escrita, sino también puede ser producción de imágenes y demás. Y cuando ellos estén entrenados, ya comenzar a armar un boletín digital. O sea, comunicar información de interés a la comunidad de la escuela y a la comunidad barrial a través de un boletín digital. Pueden ser cuestiones relacionadas con alguna materia, cuestiones relacionadas con lo social, cuestiones relacionadas con problemáticas de la adolescencia. Gaby, con respecto a los alumnos, ¿qué alumnos participan? ¿De qué año a qué año participan estos alumnos? Y los alumnos que van a participar son, van a ser invitados todos los alumnos de esta escuela, de primero a sexto año, pero también pueden asistir chicos que todavía no están escolarizados, como una propuesta de acercarlos a la escuela, que conozcan la escuela y que se sumen al proyecto y a la institución, por supuesto. De ahí la escuela abierta. De ahí la escuela abierta. Bien. Gabriela, esto también tiene un presupuesto, pero anterior a esto, este proyecto tuvo doble evaluación antes de ser aprobado. Sí, nosotros, bueno, se presentó el proyecto, se cargó en una plataforma que nos solicitaron y después pasó dos rondas de evaluación a nivel Ministerio de Educación. La primera ronda quedaron preseleccionados y después en la segunda ronda quedaron seleccionados. Y las chicas en el presupuesto pusieron, hay presupuesto destinado a recursos humanos y a recursos materiales. Los recursos humanos serían módulos que ellas van a destinar a trabajar, más módulos de talleristas que se van a invitar. Dicen, se van a análisis de sistemas o analistas de sistemas, en comunicación, van a tener algún día o algún taller con algún especialista para fortalecer todo esto de la comunicación. Y dentro de los recursos materiales, bueno, por supuesto, todo lo que es necesario, ya sean útiles escolares, computadoras, proyector, micrófono, parlante. Exactamente. Lo que me llamó muchísimo la atención es que dentro de este presupuesto hay profesores que van a enseñar lenguaje de señas, que van a enseñar inglés, ¿no? Todo una... es muy abarcativo este proyecto. Sí, yo cuando lo leí decía, qué lindo, Dios quiera que nos dé el mejor de los resultados, porque sí, es muy ambicioso, pero la posibilidad y los recursos para poder realizarlo están. La idea es que los chicos puedan aprender a comunicar también a través de otras lenguas, o sea, fortalecer todo lo que aprenden en el aula en este nuevo espacio que van a tener de escuelas abiertas. Y también dentro de los talleristas sí está la propuesta de contratar a un especialista en lenguaje de señas para que ellos también aprendan otro modo de comunicación. Este proyecto ya está aprobado, ¿y cuándo comenzaría? Y nosotros ahora tenemos, estamos programando una reunión para la semana que viene a nivel institucional y ya tendría que estar empezando entre abril y mayo. Muy bien. Gabriela, ¿qué significa para vos este proyecto, este granito más a la escuela secundaria, como es una escuela abierta? Y en realidad, la verdad, en primer lugar, felicitar a las docentes porque yo lo propuse y decía, bueno, no sé si va a tener mucha aceptación a esta propuesta porque venir un sábado, sentarse un docente en febrero, más allá de todas las actividades que tiene, hacer un proyecto extra para ver si después lo aprueban o no, en primer lugar, mi alegría de ver el compromiso que muchos docentes tienen con la escuela, la verdad que me dio una gran satisfacción. Y cómo las chicas y la mayoría de los docentes acá también conocen la comunidad educativa, porque el proyecto, su fundamentación habla mucho de las características de nuestros alumnos y las necesidades que ellos tienen. Exacto. Entonces, porque si bien ellas conocen el proyecto institucional y demás, pudieron plasmar en el proyecto una muy buena descripción de las características de la comunidad. Y después, otra de las debilidades que tenemos dentro de la institución es las escasas herramientas que tienen los chicos al momento de poner en práctica la lectura y la escritura. Entonces, fortalecer desde otro lugar que no sea el aula estas cuestiones de lectura y escritura es un gran aporte. Y, por supuesto, que como institución la primera vez que presentamos un proyecto para escuelas abiertas y que se apruebe, la verdad que es muy gratificante. Gabriela, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias.